Que dos personas de la tercera edad estrechen sus manos como muestra de cariño es algo normal. Sin embargo, en la actualidad este es un tema con muchos mitos y prejuicios. Para los expertos, esto debe cambiar. Veamos por qué. La sexualidad en el adulto mayor es una práctica que la realizan con toda libertad como sociedad. Hemos creado esos paradigmas o prejuicios en los que nosotros pensamos que con el fin de lo que podríamos llamar en la mujer la menopausa y en el hombre la menopausa termina el tema de la sexualidad y efectivamente no es así. La gerontóloga Clara Rivas ha sido testiga de muchas historias, donde personas mayores han estado delicadas de salud y al llegar a su vida el amor han tenido cambios positivos. Escuche bien lo que logró una señora que se enamoró de un caballero que necesitaba cuidados de terceras personas. La pareja que le generó a ella esta emoción, pues era una persona dependiente. Nos referimos a dependiente, a aquella persona que requiere de los cuidados, como el baño, como el uso del pamper para los traslados. Y ella le dijo, mira, le dijo, me gustas, pero no así como estás. Así es de que si quieres ser mi novio, pues tienes que dejar el pañal, posiblemente dejar la silla. Y fue impresionante porque el señor, en ara de conquistar a esta bella señora, pues logró cumplir con el objetivo que ella le había pedido. Doña Gladys, por ejemplo, de 72 años, con pasos lentos, camina por los pasillos del centro de atención Sara Saldívar. Con ella conversamos en uno de sus descansos y me comentó cómo debe ser un pretendiente o una relación bonita. Media vez haya simpatía entre los dos, todo cambia, ¿verdad? Y no hay ofensas ni hay nada de eso. Hay paciencia para esperar lo que va a decir la suerte si se van a formalizar. Lo primero que le exigiría es la edad, ¿verdad? Que tenga la mía, que tenga mi edad, porque a un jovencito no le doy entrada. Me gusta que me enamoren con serenatas. Me gusta la serenata, ¿verdad? En el Centro de Atención a Ancianos, Sara Saldívar, respetan la decisión de cada adulto mayor. Aquí incluso se habilitó un espacio para quienes desean formar su hogar y así formalizar su relación. Y se tiende el pabellón Esperanza, que es un pabellón de pareja que surge en el 2010. Tenemos historia en relación a eso. Tuvimos a don Miguel y a doña Isabel. Son ejemplos que demuestran que también ellos tienen derecho a enamorarse y que como población no debemos juzgar a los adultos de la tercera edad. Con imágenes de Ronnie Rivera, Jennifer Hernández Noticias, Cuatro Visión.